COE ofrece el método Fast and Easy para aprender a hablar inglés de la mejor manera, calle 21, número 5A47, Neiva. Con Edil, ex-presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las seis veredas de Aipecito, integrantes del Gabinete Municipal y el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, se llevó a cabo un consejo comunal para conocer el avance de los proyectos priorizados para esta zona. Hay unas inversiones también con Liliana que está estructurando en el tema de polideportivos, de unas placas para diferentes sectores rurales, ella está trabajando en ese tema y el año entrante esperamos hacer otros también en el sector rural. Pues hay que repartirlos, esto va para todos lados porque desafortunadamente pues todo no alcanza para... Yo sé que son muchas las necesidades. En el tema de los colegios, pues hemos venido haciendo varios, varias intervenciones, no tengo exactamente cuáles son los colegios de Aipecito que hemos intervenido, cuáles están pendientes. Entonces, ahí la construcción de cuatro o cinco escuelas, ahorita escuchamos al secretario a ver en qué va eso, ya en qué lo dejó, porque son escuelitas que ya que nos comprometimos a construirlas, ¿no? Esa plata pues también la tenemos allí, yo quiero decirles que ese dinero... Mire, hemos hecho, este año terminamos 111 escuelitas intervenidas, 111 de 160 sedes, eso no lo había hecho nunca. En educación, el gobierno municipal realiza un mejoramiento en infraestructura en cinco instituciones educativas y gestiona la asignación de nuevos docentes a los planteles educativos. En infraestructura se trabaja en la inversión de 436 millones de pesos para la construcción de 380 metros de placa huella, dos puentes peatonales y cuatro sistemas de alcantarillado. Por su parte, el secretario de Movilidad se comprometió con la ruta de una camioneta para el occidente facilitando el transporte de la comunidad. En vivienda se adelanta la escrituración de compra de lotes de 360 metros cuadrados para 38 nuevos hogares en un proceso próximo a abrir convocatoria para los habitantes del corregimiento de Aipecito.